Ahora voy a hacer un movimiento de giro de muñeca Creo que va a ser incluso mejor No hago alguna mierda para esto, tío No hago una mierda, no, 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 no No, 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 creo que voy a ir al grano directamente Porque si me pongo así, nos vamos a quedar hasta mañana Voy a tener que descansar la mano, el brazo, lo que sea Ya es que ni sé con qué parte del cuerpo se usa esto Pues eso Veamos